La referencia va a atendernos el doctor Víctor Becker, economista, es director de Instituto de Estadística y Censos y además director del Centro de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor Mario, saludo. Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario. Gusta saludarlo, como siempre. Igualmente. Bueno, Víctor, ¿cómo sigue todo? ¿Qué pasó con Massa? ¿Le salió mal el plan Platita? Bueno, evidentemente no midió las reacciones que se generarían. O sea, por un lado, digamos, evidente que hay muchas empresas, especialmente medianas y chicas, que tienen dificultad para cubrir sus costos y pronto tener que pagar un aumento extra, bueno, genera complicaciones, especialmente en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, donde uno no sabe cuáles van a ser los precios de la semana que viene. Por lo tanto, era natural que hubiera algún tipo de reacción. Lo que llama la atención es como que en el Ministerio, todo esto no se atrevió ni siquiera en el caso del sector público, porque una de las reacciones más importantes proviene de las provincias y de los municipios, o sea que ni siquiera el sector público está dispuesto a pagar los aumentos porque no puede o porque no quiere. Por lo tanto, obviamente, esto es una complicación para un plan que apuntaba básicamente a poner dinero en el bolsillo de la gente con vistas a las próximas elecciones. Bueno, obviamente, ese era el objetivo, pero fue un error de cálculo que, además, de todos modos, generalmente estos programas son expansivos y tarde o temprano van a precio, ¿no? Bueno, totalmente, o sea, digamos, si el sector público cumpliera con el requerimiento del Ministerio, la única fuente de financiamiento sería emisión monetaria. Por lo tanto, digamos, tendríamos un aumento salarial este mes y una mayor inflación el mes que viene producto de la mayor cantidad de dinero en circulación. Y lo mismo para el sector privado. Obviamente, los aumentos, si se otorgaran, van a implicar aumentos de precios. Por lo tanto, es una ronda más en esta calesita inflacionaria que se mueve cada vez a mayor velocidad. Y no me importa. Nos acerca cada vez más hacia la hiperinflación. Bueno, mi Dios, qué título. Víctor, bueno, lo hemos charlado a lo largo de esta semana, después de la selección de espacio, que esta suerte de triple empate ha generado muchas inquietudes y mucha incertidumbre. El hecho de que, por ejemplo, Patricia Burbis haya presentado ya a su equipo económico encabezado por Melconia, ¿usted piensa que, de alguna forma, puede anclar un poquito más las expectativas y que no sea tanta inestabilidad e incertidumbre? ¿Puede ser esto o no? Bueno, lo que hace es tratar de equilibrar el efecto Milley poniendo un contrincante también del campo económico. Por alguna razón, estas elecciones giran en torno a la economía y las propuestas económicas, ya sean las de Milley por un lado o las de Patricia Bullrich y ahora Carlos Menconian por el otro. Evidentemente, la idea de la candidata de Juntos por el Cambio fue tener a alguien que pueda contrarrestar la exitosa campaña realizada por Javier Milley, que redundó en que terminara siendo el candidato más votado en las PAS. Evidentemente, estamos ya hablando en un campo que la gran parte del electorado, los tecnicismos de Milley, no los tomaron para votarlo, no votaron por otro tipo de expectativas. El tema es, en definitiva, desde el punto de vista técnico, ¿qué es más realizable? ¿Lo que está proponiendo Milley o lo que puede llegar a proponer un equipo como el de Patricia Bullrich con la Fundación Mediterránea? Bueno, ahí, digamos, lo que no está claro es, en el caso de las propuestas de Milley, si son socialmente factibles. O sea, evidentemente, acá la gran duda es si, digamos, ganar a la presidencia si va a estar en condiciones de llevar adelante el programa, que es un programa muy drástico, que prácticamente trata de terminar con todo el modelo socioeconómico y productivo que en Argentina se incrementó hace 100 años. O sea, en el ideario, por lo menos, de Milley es retroceder a la Argentina de 1910 eliminando todas las instituciones empezando por el Banco Central y siguiendo por toda la intervención del Estado en la economía. El gran interrogante es si eso es socialmente factible. La propuesta de Patricia Bullrich y lo que explica Melconian es que apunta al mismo objetivo, pero con un enfoque un poco más gradual, más moderado, tomando más en cuenta las posibles resistencias que estos cambios pueden encontrar en la sociedad. Hay que recordar que estas propuestas trataron de llevarla adelante primero los militares, después Menem, después Macri y en los tres casos terminaron con un fracaso. Por lo tanto, es difícil de avizorar cómo en este caso estas propuestas se puedan llevar efectivamente a la práctica y la sociedad las acepta. Es cierto que la crisis profunda que estamos viviendo es una buena ocasión para producir cambios porque en momentos de crisis como que la sociedad está más resignada a aceptar cosas que en otro momento no hubiera aceptado. Pero creo que acá el gran interrogante es estas propuestas. ¿Son socialmente factibles o no? Un gran interrogante. Creo que es la pregunta del millón. Sí, señor. Le agradezco mucho estos minutos, Víctor, que nos haya acompañado. La verdad que siempre usted da el grado con el análisis. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Descensos y actual titular del Centro de Estudio de la Nueva Economía de la Nueva Ciudad de Belgrano.